Necesitamos tener un espacio para hablar en primera persona, ¿no? Entonces, cuestionar ese discurso, todo lo que se ha dicho históricamente de las travestis y trans, todo lo que se ha construido sobre nosotras, siempre en términos de criminalizar nuestras identidades, estigmatizar nuestras identidades y dejarnos siempre confinadas, ¿no? En lugares de extrema marginalidad, pero asociadas siempre a la delincuencia, a la prostitución, a la venta de droga, bueno, todo esto tiene que ver con cómo nos han mostrado históricamente, por un lado, los medios, pero también que eso ha calado muy hondo en el sentido común, ¿no? Del ciudadano, ciudadana de a pie. Creo que también hay algo que destaca, Sudaca, que somos la primera agencia de noticias conformada solo por travestis y trans y personas de género no binarias, y esto lo decimos no porque queremos conformar un gueto, sino porque lo contextualizamos en esto, ¿no? De que nunca el subalterno, nunca nuestras voces, hemos podido expresarnos en primera persona y también desde lo discursivo dar una disputa. Tenemos una agenda pendiente en términos históricos. Por ejemplo, la inclusión laboral trans, que hay más de un 80% de compañeras travestis y trans que dicen que si ellas conseguirían un trabajo en términos formales, dejarían la prostitución. Entonces, sin entrar en la polémica si es trabajo o no, acá nosotras sí tenemos en claro como agenda que necesitamos que el Estado sancione una ley de inclusión laboral trans. Y no hablamos de cupo nosotras, porque el cupo para nosotras significa un techo. Nos hemos apropiado de herramientas de comunicación y podemos visibilizar. Y uno de los grandes desafíos es sensibilizar a nuestra sociedad civil independientemente, digo, de esto de un partido político que cuando matan una travesti, matan una trans, independiente de las banderas políticas, la sociedad se englute, se horrorice, que sienta lo mismo cuando matan a cualquier persona heterosexual. Digo, ese es un desafío enorme, ¿no? Estar, como dice Suzy Shop, en la agenda emocional de nuestro país.